Hablábamos hace un ratito de los suplentes, los reemplazantes en las escuelas de Santa Oficina. Vamos al contexto, un contexto en el que los docentes se han quedado sin recomposición salarial en virtud de la suspensión unilateral de la paritaria por la pandemia. Hablamos de una situación bastante rara, muy dificultosa respecto a la designación de responsables de áreas. Me contaban que no tenemos todavía titular en la región cuarta de educación, que es un tema muy grave porque el director de la regional, la directora o el director de la regional cuarta es el responsable en el caso de Santa Fe de la coordinación y el abordaje global de la situación en el departamento y en la zona. Pero hay situaciones que son urgentes, que están dejando en el hambre a mucha gente, que es la falta de designación de suplencias. No hay suplencias, hay un montón de cargos docentes que no están cubiertos. Y la excusa es obviamente, bueno, no estamos en cuarentena, pero sí, la obligación del Estado es dar clases a través de los sistemas telemáticos o de cubrir las necesidades de los alumnos. En línea, Rodrigo Alonso, que es, digamos, delegado de la seccional Anza Fe, la capital, y, digamos, se movilizó el pasado viernes a la regional cuarta de educación y vienen reclamando la cobertura de toda la suplencia. Rodrigo, ¿cómo andás? Buen día. Hola, Connie. Tanto tiempo. Buen día. Buen día para vos, también para todos. Bien, muy bien. Gracias. Contame cómo, digamos, dame números, la gente que está colgada y sin poder cumplir su laburo y sin cobrar. Mirá, los números los vamos a empezar hoy con un censo, porque la situación de los reemplazantes es diversa. Porque hay compañeros que durante el mes de marzo quedaron sin trabajo, hay compañeros que son titulares y que mejoraban sus ingresos con reemplazos, que ahora no los pueden hacer. Hay otros compañeros que tienen muy pocas horas cátedras y que también mejoraban sus ingresos con suplencias, que tampoco la pueden hacer. Así que nosotros estamos en una situación, como vos decías, preocupante, porque hay un contexto preocupante, donde hubo una suspensión de la paritaria, donde a pesar de las acciones, de los paros, de las movilizaciones, el gobierno provincial nunca presentó una propuesta que pueda ser considerada satisfactoria para los compañeros, para las compañeras, perdimos mucho poder adquisitivo, y en ese contexto de pérdida de derechos, de pérdida de salario, una serie de situaciones para nosotros preocupantes. En primer lugar, el tema de los compañeros y las compañeras que están sin trabajo. En este aspecto, hay dos o tres líneas que nosotros venimos sosteniendo. En primer lugar, lo que es el pago de proporcional de vacaciones, que después de mucho insistir, se abonó el día jueves pasado. En segundo lugar, nosotros creemos que... Pará, 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 déjame, déjame, no quiero parecer fantino, digo, pará, pará. Ustedes no habían cobrado el proporcional de vacaciones que correspondía a qué mes? ¿A enero? No, el proporcional de vacaciones que es del año 2019. Cuando uno trabaja en el año 2019, si uno trabaja más de 90 días, si en el mes de enero no percibe salario, porque finalizó su suplencia, se le paga un proporcional de vacaciones. Por eso digo, ustedes... Lamentablemente, esto durante muchos años se viene pagando tarde, en abril, en mayo... Ah, bien, bien, bien. Y entonces, nosotros veníamos exigiendo, además... Pero está mal que se pague tarde, porque se debería pagar antes. Yo entiendo a dónde va tu intervención. No, digo, es lamentablemente regular eso, digamos. Lamentablemente es regular que se pague tarde. Lamentablemente. Exactamente. Exactamente. Bueno, ese es un tema. Lo otro que nosotros estamos planteando, que lo hacemos provincialmente, pero también a nivel nacional, nosotros creemos que la provincia de Santa Fe tiene que articular con el gobierno nacional en los casos puntuales de los compañeros que están sin trabajo, para que puedan ser incorporados dentro del ingreso familiar de emergencia. ¿Qué es lo que pasó? Mirá, hubo compañeros que no tienen trabajo, que se anotaron para cobrar ese salario, ese ingreso familiar. Ahora, cuando ingresaban, aparecían como empleados del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Claro, y quedaban afuera. Ahora bien, quedaban afuera. Ahora bien, eran compañeros que en verdad están desocupados, que no tienen trabajo. Han trabajado, sí, han trabajado. Quizás en marzo percibieron un puchito del incentivo docente. Entonces nos parece que el gobierno de la provincia tiene que articular acciones para que esos compañeros se puedan inscribir y puedan ser contemplados dentro de ese ingreso. Y el tercer punto, Connie, tiene que ver con las suplencias. Y el tema de las suplencias, yo lo voy a relacionar con lo que vos planteabas, que es una exigencia nuestra, que es la situación de la falta de delegado en la región cuarta de educación. La cuestión de la suplencia, no hay un criterio para convocar a suplencias. En la región cuarta no hay un criterio. ¿Por qué? Pero no hay un criterio porque no hay un delegado regional. Porque vos lo que necesitas es un funcionario político que defina de qué manera, cómo se va a convocar a suplentes, dar la orden de que se va a convocar a suplentes. Nosotros lo que estamos planteando claramente acá es que hay situaciones en las escuelas en donde no se están cubriendo suplencias que son sumamente necesarias. ¿Pero por qué son necesarias? Porque todos sabemos que la escuela sigue funcionando. En el departamento de la capital hay 131 escuelas que abren sus puertas para entregar bolsones de alimento. Y ahí hay equipos directivos que se hacen cargo de esa situación. Y hay equipos directivos que no están completos porque deben colocarle suplencias a los equipos directivos y no le están colocando suplencias. Otro caso. Compañeros y compañeras que llevan adelante el seguimiento pedagógico, el vínculo con nuestras alumnas y con nuestros alumnos, hay compañeros que están de licencia o que han quedado cargos vacantes. Y esas suplencias no se cubren. Nosotros entendemos... Y en el efecto de la actividad académica, digo, porque uno habla de esto como si la actividad académica no estuviera activa. Y está activa, digamos, porque ustedes tienen la obligación con cuadernillos a través de la internet los que pueden, pero el ciclo lectivo continúa. Pero por supuesto. Bueno, pero en este caso se interrumpe. En este caso no se está garantizando. Hay dos derechos que no se están garantizando. El derecho al trabajador a hacer suplencias y el derecho de las alumnas y de los alumnos a poder continuar el vínculo pedagógico. Estas dos cuestiones no se están logrando. Entonces para nosotros es central de que haya una comunicación y que haya una definición política, en este caso en la región cuarta de educación, para que en las escuelas del departamento de la capital se puedan colocar suplentes en los distintos niveles, en las distintas modalidades, sin importar la cantidad de días que el docente saca licencia, para de esta manera poder garantizar el vínculo pedagógico, de esta manera poder garantizar otra de las cuestiones que tanto nos preocupan, que es la cuestión alimentaria. Esto nosotros creemos que también ayudaría a contemplar la situación de estas compañeras y de estos compañeros que están sin trabajo, de estas compañeras y de estos compañeros que, producto de la suspensión de las clases de manera presencial, no estaban pudiendo llevar adelante las suplencias. Así que esto nos parece que es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Educación. ¿Qué tal, Rodrigo? Mi nombre es Beba Córdoba. Te quiero consultar sobre esto que venías haciendo en realidad por un desconocimiento, porque no tengo gente cerca de cómo trabajan los docentes. O sea, en esta cuarentena, los docentes cumplen un horario como lo hacían en las escuelas, tienen sobrecarga horaria con el tema de... Del teletrabajo. Claro, del teletrabajo. Gracias, Coni. ¿Cómo trabajas? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo estamos trabajando? Primero, aprendiendo. Nosotros siempre decimos que los procesos son de enseñanza, aprendizaje, pero no es que el docente enseñe y el alumno aprende. Es mutuo. Y acá estamos aprendiendo. En una situación inédita, estamos aprendiendo. Y estamos trabajando mucho más de lo que nuestra carga horaria establece que debemos trabajar. Prácticamente no hay horarios. En cualquier hogar de un docente, con las mismas metodologías que aplicaba el Coni, ¿no? Mucho a través de Internet, a través del teléfono, pero mucho más, mucho más con las cuestiones, con el soporte papel, con el cuadernillo, con las hojas que se entregan a los padres cuando van a buscar los bolsones alimentarios. Y, bueno, y buscar ese ida y vuelta. El trabajo de las compañeras y de los compañeros es un trabajo mucho mayor al que veníamos realizando. Con una experiencia inédita que, por supuesto, también a nosotros nos hubiese gustado poder discutir en el ámbito paritario, ¿no? Porque si hay algo que también estamos exigiendo a los docentes en la provincia de Santa Fe es la convocatoria paritaria. Porque la paritaria tiene una deuda con los trabajadores, que es el tema salarial. Pero hay otra que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Nosotros necesitamos discutir las condiciones de trabajo. Necesitamos discutir de qué manera estamos llevando adelante el trabajo actualmente, pero también de qué manera se está pensando la vuelta a algo que para nosotros es insustituible, que es la educación presencial. Bien. Y, por otro lado, quería consultarte. La semana pasada nosotros dialogamos con un docente de la Escuela Constituyente, el cual contó que sufrieron alrededor de 10 robos en el transcurso de la cuarentena. Van a... No sé si se sabe de otros casos o si van a plantear esto también en el paritario. No, no. Pero solamente... A ver, nosotros hemos registrado desde el aislamiento obligatorio más de 20 robos en escuelas de la provincia... de la ciudad... del departamento de la capital. De distintas localidades. El tema de la Escuela Constituyente es un caso prácticamente emblemático, tanto ese como el de la Escuela 18, en donde también en la Escuela 18 desde el aislamiento entraron 10 veces a robar. Con una cuestión que es preocupante, ¿no? Porque entraban un día, los dos o tres días volvían a entrar, y en una semana entraban dos o tres veces. Entonces, lo primero que nosotros estamos exigiendo al gobierno de la provincia es seguridad. Es garantizar de que no vuelvan a entrar. Y en segundo lugar, que se puedan reponer todos los elementos que se han llevado, que además hay muchos destrozos en las escuelas, porque indudablemente van a volver las clases presenciales y en este aspecto es necesario que estén las mejores condiciones para poder llevar adelante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto no está ajeno, lo de la Escuela Constituyente, no está ajeno a la designación del delegado regional. Bueno, eso... En la Escuela Constituyente... Eso, disculpame, Rodrigo. Sí, sí, termina. Termina y te lo repregunto. No, no, pero te quiero dar este dato nada más. En la Escuela Constituyente hay una alarma que es a la entrada de la escuela, que es una alarma que la había colocado la Municipalidad de Santa Fe. Esa alarma se necesita 40.000 pesos para reponerla. Los 40.000 pesos tienen que salir del Fondo de Asistencia Educativa. Para que pueda salir del Fondo de Asistencia Educativa necesitas tres firmas. La firma de la Municipalidad, que ya está. La firma de la Asociación Cooperadora, que ya está. Y la firma del delegado regional, que no está. O sea que... Porque no hay delegado regional. O sea que no puede firmar. En consecuencia, cuando vos planteás la importancia del delegado regional, yo te agrego esto. El delegado regional es fundamental para canalizar y para solucionar los problemas cotidianos que hay en las escuelas. Sin esa firma, ese dinero no se puede destinar a la compra de una alarma que sería estratégica en la Escuela Constituyente, por ejemplo. Ahora, Rodrigo, yo esto te lo digo con asombro y con buena fe. ¿Vos recordás algún gobierno que haya demorado cinco meses en no nombrar un funcionario tan importante, porque además no es el único caso, la regional cuarta, como un responsable de la regional de educación? Porque el gesto... No, al sumo hubo... El gesto... Hubo un año en donde solamente durante el mes de... Durante un mes de enero no se designó delegado regional. Pero después, incluso, hasta cuando hubo cambios, fueron inmediatos. Esta cefalía que hay en la región cuarta de la educación para nosotros es preocupante, pero además la cantidad de situaciones que no se puedan resolver justamente por la falta de definición política, por la falta de un funcionario que canalice las inquietudes y que la vaya solucionando. ¿Y qué dice la ministra? ¿Qué dice la ministra cuando alguien de ustedes o de la ANSAFE provincial le dice Ministra Cantero, no tenemos responsable... Porque digo, no se trata de un acto de magia, se trata de designar a una persona para que se haga cargo de la firma de la regional cuarta que se ocupa de todas las escuelas de Santa Fe públicas y en algunos casos con la dirección de enseñanza privada conjuntamente de las privadas. Digo, no, no... A mí me resulta asombroso que no hayan designado a nadie. Es como un acto de abandono. Sí, y además es preocupante cuando cuando uno exige que se coloque a un delegado regional que se lo designe y desde el ministerio dicen que en la próxima semana, en los próximos días ya está prácticamente designado. Desde el mes de diciembre nos vienen diciendo esto. Desde el mes de diciembre. Ahora, no es una licitación. No es una licitación. Es la designación de un docente digamos... ¿Cuál es la...? De un funcionario. Es un funcionario. Pero ¿cuál es la característica especial que necesita un director de regional cuarta? Nada, ser docente a lo mejor. Digamos, no sé cuáles son las condiciones. Ser docente. Sí, por supuesto. Que conozca el sistema educativo y que pueda tomar definiciones políticas. Esperando que esas definiciones políticas siempre sean por supuesto a favor de la escuela pública a favor de los derechos de los trabajadores. Pero bueno, esa es la condición. Acá lo que hay es una falta de política. Acá hay una falta de política. Acá, cuando... A ver, cuando se organizó... ¿Cómo estaban funcionando los comedores? Ese es un dato, por ejemplo. Los comedores estaban funcionando diariamente, después empezaron con el tema de las viandas y ahora a través de los bolsones. Los bolsones alimentarios no se ve la cantidad de veces que tuvimos que discutir porque no llegaba la plata, porque no estaba claro cuáles eran los alimentos que habían que entregar porque el listado que pasaban con los precios de los sugeridos para esos alimentos era mucho más bajo de lo que estaba en el mercado. Entonces los compañeros directores no podían comprar, no le mandaban la plata para comprarlo, no estaba claro de qué manera se hacía la distribución. Todas esas dificultades tuvieron que pasar los equipos directivos para poder entregar algo que para nosotros es esencial que es garantizar el derecho a los alumnos y a los alumnos a comer. ¿Y sabe por qué pasó todo eso? Porque no había una persona, un funcionario que pueda organizar de qué manera se iba a distribuir la alimentación en las distintas escuelas, por ejemplo, el departamento de la capital. Y todo esto es una situación de anomalía en la que deberíamos tener todos los recursos del Estado ahí. Porque de lo que se está... de anomalía, digamos, al revés, uno puede pensar que en la normalidad y en la regularidad, en lo que nosotros llamábamos la vieja normalidad, digo, puede haber una discusión, digamos, hay urgencias, pero no tanto. Pero en este momento lo que está ahí en juego es la alimentación, la continuidad del sistema educativo. Veníamos hablando de la continuidad, digamos, de los ingresos elementales para un docente. porque es muy curioso, ustedes han tenido y yo lo he charlado duramente con Sonia Leso, digo, yo creo que han tenido demasiada paciencia respecto a lo que regularmente se venía dando en la discusión paritaria en Santa Fe. Yo creo que era justificable porque un gobierno nuevo tenía que acomodarse, digamos, se puede discutir las situaciones. Ahora, la verdad que llegamos, llegar a mayo y no tener regional cuarta, no tener discusión paritaria, tener que poner de tu bolsillo para poder pagar la comida o poder cumplir con lo elemental de la alimentación de los pibes, no tener firma para poder poner una alarma en una escuela que tiene 10 robos consecutivos, digo, de verdad, la sensación que yo tengo, no te obligo a ratificarlo, pero es que hay una situación de abandono, no hay otra explicación. Es una situación de abandono y de, digamos, de cierto desprecio, porque, utilizo bien el término desprecio, le está bajando el precio a una cosa tan elemental como es la educación pública. Yo lo que creo es que todas estas situaciones demuestran claramente cuál es la importancia que se le da a los trabajadores y la importancia que se le da a la escuela pública. La verdad que nosotros estamos muy preocupados por la situación. El tema salarial para nosotros no es un tema menor. Yo sé que es muy complicado en una situación de crisis económica, cuando estuvimos al inicio de esta nota hablando de compañeros que están desocupados. Nosotros creemos que esto es una emergencia que es sanitaria, que es económica, que es social y que la verdad que los sectores vulnerables también somos los trabajadores y los trabajadores no tuvimos una a favor, no tuvimos una sola a favor. Nosotros el último aumento de salarial que tuvimos tiene que ver con una cláusula de actualización del mes de diciembre del año 2019. Que estaba fijado por la cláusula. Sí, sí, sí. Después tuvimos enero, febrero, marzo, abril, ahora volvemos a mayo, sin ninguna recomposición salarial. Ahora, yo digo, podemos discutir en paritarias, uno se puede poner de acuerdo, no se puede poner de acuerdo. Ya el hecho de suspender la paritaria es una cuestión peligrosa y es peligrosa porque la paritaria es el ámbito para poder discutir en igualdad de condiciones entre la patronal y los trabajadores. Uno no puede suspender alegremente las paritarias. Fíjate que en otros lugares del país las paritarias continuaban funcionando. Es más, el día viernes hubo una paritaria nacional. El día viernes hubo una paritaria nacional. Te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, en Córdoba. En Córdoba el veintipico de marzo hubo paritaria y lograron cerrar un acuerdo salarial. Acá en la provincia de Santa Fe se suspendió. No se puede discutir ni el salario ni se puede discutir las condiciones de trabajo. Y esto es preocupante, pero además lo preocupante no es solamente de que no se convocó o que se suspendió unilateralmente la paritaria. Lo preocupante es que el gobierno no haya tomado aunque sea, aunque sea una medida que implique un aumento de emergencia. Aunque sea eso. Porque ni les dio el 3% que les ofreció. Ni eso. Ni siquiera efectivizó eso. Exactamente. Y eso lo preocupante es que hay compañeros activos y compañeros pasivos que hace cinco meses que estamos con el salario congelado. Este es. Con el salario congelado. Y los precios sabemos cómo aumentan. ¿No? Así que bueno, me parece que esta reflexión que vos estabas haciendo creo que viene en línea con lo que nosotros estamos visualizando. Estamos visualizando en muchos aspectos decisiones que toma el Ministerio de Educación, el Gobierno de la Provincia, muy alejado de los intereses y de las necesidades que tenemos los trabajadores y que tienen la escuela pública. Rodrigo, gracias por el contacto. Y acá estamos para acompañarlos. Gracias a vos. Dale. Bueno, gracias a usted por el contacto. Un abrazo para todos. Buen día. Bueno, Rodrigo Alonso, delegado de ANSAFE La Capital. Es la ANSAFE que nuclea a los docentes del Departamento de La Capital. Yo creo que no hay mucho para agregar. Porque él con su tono sereno y moderado acaba de decir cosas muy fuertes. La sensación de que no hay políticas, la sensación de que hay un abandono por parte del gobierno provincial, la sensación de que el ajuste lo están haciendo por el lado de los trabajadores. Y esto que simboliza muchas cosas. No hay reemplazantes, no hay firma para pagar, por ejemplo, pagar una alarma, les mandan menos plata a la que corresponde para que se alimenten los chicos. ¿Por qué? Los robos también. Los robos, bueno. ¿Pero por qué? Porque no han designado al responsable de la regional cuarta. Es como una especie de mini ministerio. Es como si no hubiesen designado ministerio de educación. A todas luces es indignante porque habla de un, repito el término, habla de un desprecio por la educación pública, habla de una despreocupación. Vos después lo escuchás hablar al mandatario de que la conectividad y que no tenemos y que no puede ser. ocúpense de lo elemental, nombres funcionarios. Dígame, digamos, licenciada Cantero, ¿cuál es la relación que se puede tener con la docencia y con la realidad de las escuelas si usted no tiene un funcionario a cargo? Porque no hay responsable en la regional cuarta. Hace cinco meses que asumieron. Hace cinco meses. Entonces yo vuelvo a decir algo y cierro con esto que es lo que de algún modo yo les dije a tantos docentes durante el año pasado, se los repito ahora y se los repetiré hasta el cansancio. Había que cuidar mucho lo que se había conseguido. Paritarias, aumentos por cláusula gatillo, aumento sustancial de los concursos, titularizaciones, que ese es el sufrimiento de los docentes suplentes si es que se les cortaron las titularizaciones que era la forma de fortalecer y de estabilizar al docente. Todo eso pasó en cinco meses. En cinco meses da la impresión de que retrocedimos diez años. Y esto es, digamos, está bien, hoy me dirán la pandemia, la pandemia, bueno, ok, la pandemia. Ahora, Aleso, Anzafé Provincial, no tuvieron esta paciencia con nadie. no se recuerda un nivel de tolerancia, de maltrato a los docentes desde los tiempos de Reutemann con el ministro que era ingeniero, químico, ni siquiera era docente, estoy hablando de bondesío, no se recuerda un maltrato a la docencia desde los tiempos de bondesío, desde los tiempos de Reutemann. Y con la excepción del paro que hicieron de 48 horas en el momento de la paritaria, después no hubo ninguna otra medida de fuerza. Ya sé, me dirán, y bueno, paramos ahora, no alimentan, bueno, digo, tiene que haber algún tipo de presión y reacción para que este gobierno recupere algún tipo de atención sobre la educación pública. Cada día que pasa es mayor retroceso, cada día que pasa es mayor dificultad, los pibes están recibiendo una educación devaluada porque no hay internet, porque no llegan los cuadernillos, porque no tienen plata para comprar la comida. Todo eso pasa, no lo estoy inventando yo, pasa, lo acaba de ratificar y lo acaba de contar con lujo de detalle de Rodrigo Alonso. Es vergonzoso lo que está pasando en Santa Fe con la regional cuarta. Y acá parece, y lo digo con toda la indignación del mundo, acá parece que no pasara. Porque los dirigentes de la primera están cerca, lo aceptó naturalmente a Rodrigo, acaba de decir todo con claridad, pero la dirección, la Secretaría General de la ANSAFE, por favor, ya no puede ser que se mantengan en silencio cuando hace un año, porque estaban en juego las elecciones, ustedes paraban porque no le daban el 0,3% de aumento. Y ahora que estamos ante un proceso de maltrato directo a los docentes, se hacen los boludos. Entonces digo, repito lo que siempre repito sobre Osma, Molina, en este caso incluso algunos dirigentes de ANSAFE, claramente, claramente alineados con el peronismo más kirchnerista. Muchachos, si van a ser funcionarios, sean funcionarios, ocupen la regional cuarta. Ahora, si van a ser dirigentes de gremiales, defiendan a los trabajadores. No se los ve preocupados por los trabajadores, con la excepción dignísima de ANSAFE, la capital, repito, el resto es silencio, silencio, un comunicadito y estamos enojados, ojo que nos enojamos, ojo que no nos gusta esto, es vergonzoso, es vergonzoso solo de ANSAFE y es vergonzoso solo de Sadov. Pero de Sadov no me sorprende porque es, insisto, una SRL, es una empresa privada, pero ANSAFE, muchachos, con la historia de ANSAFE, con la historia de lucha de ANSAFE, que esté pasando esto y que no haya un gesto de fuerza, es raro, me parece que la tolerancia es exagerada, ya alindando con la complicidad.